Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celosa esta hija que mire, no me doy más ni por miles. Tocas de lluvia, dame valor, que yo quiero saber la forma de olvidar tu amor. Tocas de lluvia, gozón amor mío déjala, amor mío déjala. ¿Qué puede tener ella? Que no tenga yo, ¿qué puede darte ella? Dímelo. Un pasito tum tum, y otro pasito tum tum, y un pasito tum tum, y otro pasito tum tum, y otro pasito tum tum, y un pasito tum tum. No quiere novio, quiere bolsillo na' más, no quiere a nadie que le esté diciendo na'. Escápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu nube a ti te ponga a pelea por ti. Tú sabes mami que voy a coa, dile que siga su camino y que no te joda. Hoy, yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busco el mío. Ojalá que lo que busques, marca más de lo que pierdes. Si tú quieres que te toques, ay, 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 yo te arroso suavemente, ay, ay, ay. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy yo mirando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir.